oye tranquilo tranquilo con calma y vamos allá vamos allá vamos allá vamos ya tenemos wang akuno 24 5 el invencible a nivel del choque el choque el choque el choque brazocho oh my god que vainilla por ahí escuchamos escuchamos la nueva canción de yo franje señores remenéate la canción nueva de yo franje remenéate yo franje que ha estado un poco que se ha perdido ahora que sí tanto con tanto talento y que le gusta la gente yo franje entonces aquí está la canción de yo franje remenéate y aquí también está bien buenas noches mi gente gracias chicos andy por inventarme a tu programa el choque de las 8 para mí es más un placer estar aquí en cacu 194.5 con los cuchillos preparados para comer tiburón blanco como siempre entrevista picante como siempre para aplicarte que a tu vida que ha pasado contigo que tú no vuelvo perdón dijo jamás tu vida en realidad yo me mantengo trabajando firme después que salgo del vestido de la compañía de la descompañía luego que la los jueces dan la sentencia que falla a mi favor donde el contrato se se deshace le dan por terminación al contrato y a la demanda interpuesta por la parte del mandante y gracias a dios positivo en la calle trabajando nuevamente con los cuchillos preparados para comer tiburón blanco porque fue lo que pasó con la compañía pues tú pegaste muy bien un tema y de repente de repente te desaparece el mapa te veo un culo por acá por allá pero qué fue lo que pasó con la compañía porque se les hizo ese contrato contigo en realidad no fuimos a juicio porque yo alegaban de que yo estaba incumpliendo en el contrato cuando vamos a juicio de fondo los jueces determinan de que yo no tienen suficiente prueba contra mí de que yo estoy faltando en el contrato y lo que hace que dan por terminado el contrato y yo sigo posicionado nuevamente a trabajar vengo a trabajar porque yo me tenían bloqueado no me permitían presentarme en la televisión ni en la radio ni me presentan y me permitían presentarme en actividades que me contrataba mandaban notificación para que no me aceptarán pero ya vengo con lo que es mi nuevo proyecto remenéate y a seguir partiendo la calle en 24 pedazos pizza como siempre lo hemos hecho o sea que es una mentira que tú tocaba fiestas y ya por fuera por fuera yo nunca me he parado de tocar no 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 pero que el motivo de esa rotura del contrato tuyo con esa compañía era que tú tocaba fiesta por fuera sin que lo supiera la compañía es que ellos alegaban de que yo tocaba fiesta por fuera pero desde que en el momento que yo me faltaron yo siempre seguí tocando ellos siempre dijeron que yo estaba de que tocando fiesta por fuera pero yo nunca dejé de tocar yo creo que no me parece si ellos te ganan la demanda entonces ellos perdieron no perdieron sí la falla fue a mi favor los jueces determinaron de que el contrato se deshaga le dieron por terminado el contrato y la demanda interpuesta por ello también no se la rechazaron quedate con algo de beneficio con este contrato con ese acuerdo que hubo con esa firma como contigo te quedó algo o te quedaste roto totalmente realidad yo me quedé roto a sinceridad para ponerlo roto 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 con un pantalón no lo tiene no no pude ligar nada pero gracias a dios que de con el nombre y que de bien ha posicionado sonando en el mundo entero con mi tema la nota se me encampana que me están esperando la gira no se me dieron por el juicio que me metí con ellos un pleito judicial pero gracias a dios estamos libres y ahora con todo el pie a seguir trabajando que tiempo tú tienes libre ya fiesta compañía en el contrato me dieron la 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 sentencia desde octubre de esa sentencia y por qué no arrancamos de una vez yo nunca me he parado lo que sucede que ahora estamos promocionando el tema nuevo remenéate y estamos en todos los medios ok 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 tenemos una nueva compañía un equipo de trabajo o estamos a corte ya récord en realidad estamos trabajando de mano del empresario joven la compañía huacal el empresario joven y estamos ya yo te dije con los cuchillos preparados para comer tiburón blanco positivo al tiempo siempre con esta compañía no va a haber lío la que no está todo asegurado está todo claro ahí esperemos en dios porque todo empieza bien hasta que hay otro desenlace pero después de dios no estamos manejando con editora para que no hay gambaches todo se está manejando bajo contrato con abogado todo se está haciendo al pie de la letra profesionalmente hablando que la gente recuerde que yo frágil es el que peor la canción la otra se me encanta para ver así esa canción que ustedes que la gente gozó en diferentes partes ya pero yo frágil está aquí en la cabina este momento para explicar algunas cosas entonces ahí tú viene ahora con el tema remenéate remenéate su instrumental leo rd produciendo mi productor oficial leo rd produciendo leo el 3d cristo rey verdad para que la gente sepa de cristo rey ser el capotillo capotillo siri capotillo capotillo mira pero yo también te he sentido como en poca colaboración con los artistas no te he sentido como muy presente está bien que tuviste un problema no judicial con tu compañía tu ex compañía pero no te sentido como ahí como presente con los artistas hoy que te han dado la espalda porque tú no llegaste a hacerse el coro con los artistas que mantiene aislado que lo que contigo he solicitado a varios compañeros del género y no me han dado la oportunidad pero le deseo suerte y éxito a cada uno y a cualquiera que está haciendo su diligencia y que dársela yo vengo a hacer mi diligencia y me la van a tener que dar una pedido colaboración aquí en por ejemplo aquí 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 en en realidad yo no quiero chisme con nadie pero si es solicitado no te tengo que mencionar nombres y he solicitado varios varios colegas del género que incluso también lo he montado en el tema mío en la otra semana campana rima y monté varios de aquí tú sabes los nombres que está montado ahí el tema quien está aquí dale tú tú salía ahí está tal y ahí está chelo chas está químico y está sec y también en la nota remy pero no hizo nada se creen y qué pasó ahí que no sólo ese remy tiene 14 millones de vídeo en youtube por eso debe con esteroide el tema real real no sólo la avenida no se fue limpio sobre fueron limpios o no en la avenida oportuno de que mira qué es lo que pasa con bullying yo supe como que tú estás colocando una demanda bullying porque el tema no deja de hablar de mí que lo pegó lo tiene pegado de bullying de bullying de bullying porque que sepa yo el tema de bullying que lo que pasa ahí con el tema pero tú sabes que bullying en realidad me robó esa idea porque la idea sale del productor leo rd que hay que nace el tema junto a mi doble voz bullying 47 y yo que él no lo quiso mencionar aquí en una entrevista que le hizo el foco el discurso el sistema venía con un chamaquito el chamaquito soy yo para que no lo sepa porque todo el mundo lo sabe el que vio el vídeo que el vídeo se hace viral de ahí es que viene la vuelta que hacemos la idea hacemos el tema me dice vamos a publicar el tema en mis redes que lógicamente si va a ser viral porque él tiene un millón y pico seguidores el tema está bueno en realidad entonces lo publicamos para luego que se haga se haga virar el tema lo iban a terminar de grabar el tema una pregunta discúlpame yo frágil tú quieres decir que esa canción tú llamaste a bullying para que participara contigo es un preview un vídeo para instagram no 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 fue así como la historia surge así que yo estoy en el bloque mío yo voy bajando para mi casa en mi chichi con el doble bomillo y él tenga el carro del frente a una banca y me llama la pauta yo le digo dime que lo que es vamos para el estudio me dice vamos ponde leo yo le digo pues vamos cuando arrancamos ponde leo le digo de una vez leo es pongo una pista y pome el pome más carena pome remenéate me dice no 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 yo no viene a grabar yo lo que viene a buscar un tema el piquilado le digo como el piquilado papi yo no ando visitando estudios yo no ando arreglando temas yo lo que viene a grabar tú me entonces ahí él ve que ya estoy medio incómodo me siento en un lado él se siente en otro lado y el doble en otro lado porque yo andaba con mi doble voz ese día entonces se ponía a chatear y eso ya lo último dice el leo pongo una pista ahí y empezamos a fluir arriba de la pista y sale la idea del deja de hablar de mí pero quien empezó a con las retras y empezó a cantar en realidad el que cantó la del coro por deja de hablar de mí fue la segunda voz que es idea ya la tenía no ejecutada él y yo entonces a él le gustó yo le dije a por vamos a hacer esa es lo que hace que está hablando como por telé por celular con una tipa y le está diciendo pero porque tú me estás reclamando si tú no me paga nada al sea el segundo a vos menciona eso por deja de hablar de mí yo le dije lo probamos eso está duro por deja de hablar de miel separa hacemos un vídeo me dice vamos un vídeo entonces porque la idea está buena si se hace viral vamos a ser tema lógicamente que si va a servir a yo le dije podale por tú como tú tienes más seguidores usa el imán el incluso a todo porque la gente pensaba que ya nosotros hubiéramos hecho la paz y a la gente su el subirme a su instagram y todo y que venía todo está bien subió el vídeo a su integran el tema en media hora se hace viral viral en media hora todo el mundo tirándome más de tres mil llamadas miles de mensajes ahí estaban ustedes dos se están o los tres los los tres tú el doble voz tuyo tú y bullying si sé que no estaba ahí no sé que no estaba ahí entonces la canción es tuya o tu segunda voz no la canción es de los tres porque si ya yo la tengo implementada hace mucho y el doble voz saltó con esa idea que yo la tenía guardada pues deja de hablar de mí al bullying gustales yo lo que le presentó el tema y lo ahí lo hacemos el vídeo por el talalea tú me pagas renta me echa gasolina mantiene a mi mamá está la ley esa parte entonces yo tengo la parte principal por deja de hablar de mí se sube el vídeo a las redes él me dice luego que se haga viral vamos a proceder a terminar de ejecutar el tema así mismo fue el tema se hizo viral pero el cogió con de otro productor breakó y llamó a otro artista le dio la gana de hacerlo con otro artista no sé por qué cuál es la de más que me tiene no sé qué es lo que le está pasando conmigo porque me la he hecho dos veces primero me lo hizo con la notación en campana luego que tiene un millón de pico de view en youtube me lo manda a cancelar ahora me lo hace con esto papi yo te respeto y te deseo el bien pero mis derechos y mis intereses tienen que respetar melo porque ya estos temas no te mande una notificación de buena fe para que vaya a firmar la licencia porque no lo quiero llevar los tribunales hablé con el editor editor me dijo no vamos a mandar de una vez para los tribunales por fresco yo le dije no tranquilo vamos a hacer lo sencillo vamos a mandar una notificación que pase a firmar la licencia hizo el caso omiso a eso y ahora vamos a proceder con lo legal en los tribunales yo me veo con él ahora a ti lo que te duele es que la canción es de ustedes tres y él se fue a grabar a otro estudio de grabación y montó con seco y vicini y te dejó fuera sí y me duele también que le está faltando el respeto a mi producto oficial porque él vi es de mi producto el oficial de leo rd entonces él sale de un estudio sin el permiso y sin la autorización ni mía ni del productor y va y graba el tema con otro productor y con otro artista se robó la idea se robó la idea bullying con todo instrumental coro en realidad él lo dice en una entrevista como que le dijeron vamos a usar el mismo sample porque bullying en verdad bullying lo que un loco viejo un loco viejo porque se hace eso es una lo que era él tiene que respetar los derechos de cada tiempo que yo no puedo venir violar tus derechos mira eso personalidad un link de un loco viejo lo decían antes cuando conversó con relajo que el que el que y hoy en día bullying es uno de los títulos no estable al señor que la bendiga pero en realidad lo que está haciendo eso lo que está haciendo es cosa de loco porque eso él no está haciendo que robarse las canciones eso no sabe lo que es su cosa de loco está como si es tan loco bullying está que pegar un cuarto tema la calle como se hace casos como se debe ser caso ese caso se da que era un cuadro de la calle como se hace lo que era tú sabes que hay una película que dice que lo loco también piensa si está pensando pero al favor de nada más aunque no está pensando en el prójimo y la palabra dice amar el prójimo como a ti mismo mira y cómo y cómo tú vas a proceder con los tribunales tú tienes la canción registrada tu nombre yo tengo todo registrado o sea que tú eres del primero que bullying porque ese tema salió y tu parte no salió como cómo es cómo va a salir mi parte si mi parte se la robó y la grabó entonces en mi parte yo la canto en el primer vídeo que todo el mundo la vio en el primer vídeo yo canto la mi parte todo el mundo lo beso tengo tú lo podemos buscarlo en youtube en realidad lo que le estamos exigiendo que pase a firmar la licencia que la licencia la licencia el permiso de la autoría si yo soy autor de la canción yo soy creador de la canción entonces ya eso está en manos de mi editor que pase por el editorado mayria y el editor debe explicar cómo tiene que proceder en este caso que te interesa a ti más que él pague dinero por coger en la canción o que te incluye la canción a mí lo que me interesa que en realidad a mí no me interesa dinero porque dinero después de dios yo voy a hacer yo lo que quiero que él respete mi derecho y que lo que él hizo está mal y no lo podía hacer porque él me está faltando el respeto como persona y como artista no yo no estoy diciendo que esa que hace aquí porque ya lo hizo lo que tiene que pasar ahora a firmar la licencia de que lo meta el para que se pueda meter que la mente de ella no con su lado el claro que se teme mío pero ese tema mío es el siguiente incluye la canción de lo que fue desde el principio él me tenía que incluir la canción porque nosotros somos artista los dos y son los fanáticos porque él y yo tuviera y teníamos indiferencia por los fanáticos hicimos la pase por lo que me hizo la primera vez y mira ahora lo que me hace yo no tengo ningún tipo de problema no fue una pase real entonces fue una una pase de mentira para mí que hay una coja oculta y que lo que hay hay una coja oculta porque de dónde que nace esa coja porque está bien con qué es lo que hay oculto una coja oculta una coja coja si hermano de la demagoga si el tema de franja si el tema no había sido un éxito tu rey tu reclama de igual manera porque tú no saliste yo siempre reclamaré mi derecho siempre y cuando yo lo tenga nunca deje que nadie te robe tus derechos sin el tema zona tú tienes que reclamar tu derecho hasta abajo de la tierra que tú vas a hacer para pegarte ahora mismo trabajar darle un buen contenido al pueblo a mi gente a mi fanático y seguir luchando como yo siempre lo he hecho hasta ahora que soy un guerrero que el que me conoce lo sabe y seguir dándole cajeta y mambo y vamos a partir la calle en 24 pedazos pizza aparte de la música aparte de la música a qué más yo me dedico para que tú crees que yo me dedico chicos no 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 yo te pregunto si te dedico porque tú no estás viviendo de la música actualmente estoy viviendo de la música gracias yo tengo ingresos yo hago mis fiestas informaciones tiene que comunicarte con mi pro con mi producto limán y el huacal el empresario joven el ingreso de la música llega hasta de un pana que te quiera vaciar que te vea medio en baja y te en que tú sientes que esto ha fallado en tu proyecto musical en realidad como persona como persona te voy a decir la verdad a veces uno se descuida de lo que uno tiene en la mano cuando tú tienes algo en la mano tiene que valorarlo porque hay un refrán que dice que el que es el que se va no hace falta pero a veces tú pierdes algo que en realidad en el futuro te puede hacer falta yo falle que me descuide un poquito por culpa de la ex compañía por el mal manejo entonces yo mismo no puse el interés suficiente para que sigamos trabajando lo admito pero en realidad ahora estoy positivo y firme a mi proyecto como siempre que siga creciendo que no de la pegada y que te incluye esta canción único al 17 deja de hablar y que me pertenece que me pertenece porque esa canción es mía ahí me la robó hay que tal dolores que tú no está la canción está pegada la canción en realidad me duele en realidad me duele porque ya hubiera no hecho la pase yo no sé el motivo de que porque él me hace eso a mí porque yo no yo no tengo ningún tipo de cogea con él nada entonces está mejor la posicionado hablando artísticamente entonces por qué me hace eso a mí si somos del mismo bloque la gente lo quiere éramos reportería éramos porque ya no lo somos para ver los partidos en el coche junto entonces yo no sé de dónde que surge eso pero lo que tienes que hacer un palo musical y hacerlo con él con quien el príncipe barro no el príncipe barro es muy bien el de la lata se dice chance a mí ahí vamos a hacer la pase de nuevo el curso se toma la demanda ya tiene que pasar por la editora doma y a firmar la licencia la licencia 24.5 yores entrevista picante y y y y y y y y y